Sanatorio Español les da la bienvenida. Les agradecemos que estén aquí con nosotros y sabemos que existe una gran preocupación por el paciente que ahorita nos acontece. Queremos que tengan de viva voz de nuestros médicos tratantes, del staff que se está haciendo cargo de su recuperación, la información que ustedes necesitan como medios y que también la afición, por respeto a esta afición que tanto quiere a nuestro torero, también tenga información de viva voz. Entonces, cualquier pregunta, cualquier situación, nuestros médicos tratantes. Doctor Galván, le damos la palabra adelante, por favor. Buenas tardes, les agradecemos su presencia, agradecemos todas las atenciones que Sanatorio y aquí por medio de su subdirectora médica, la doctora Rosa María, nos hacen el favor de facilitarnos tantas cosas desde el ingreso mismo del maestro Rodolfo a la institución y pues estamos para informar que en las próximas horas a las 8 de la noche tenemos programada la cirugía de fijación de la segunda vértebra cervical del maestro por el percance que sufrió el domingo pasado allá en Ciudad Lerdo. Aprovechamos, aprovecho el momento para agradecer el apoyo que he tenido aquí de mis compañeros, de los doctores que en este momento el doctor Muñoz representa del área de terapia intensiva de este nuestro sanatorio, del doctor Romo Cruz, compañero del staff médico de las plazas de toros aquí en La Laguna, del doctor Antonio Paduelín. No nos pudo acompañar por cuestiones de trabajo el doctor Soto Polendo, que será el encargado de hacerla, el neurocirujano que será el encargado de hacerla, la fijación vertebral y tampoco el doctor Guillermo Siller que es un compañero y elemento a parte de queridísimo amigo, un gran elemento que nos apoya en el tratamiento de los caídos en desgracia en las plazas y en un reconocimiento muy especial por la ardua labor y el gran tino con el que se desempeñó de nuestro anestesiólogo el doctor Irineo Alba, que también por cuestiones de trabajo no puede estar por acá. Le ruego que sigamos en esta línea de profesionalismo, pues lo que han surgido una serie de especulaciones que son dolorosas desde muchos puntos de vista. Estamos aquí para informarles completamente de cuál es la situación del maestro. Al maestro se le retiró la sedación, ayer cumplió ya 24 horas sin la sedación, hoy está cumpliendo las 48 horas al mediodía y afortunadamente respondió en su estado de conciencia. No puede ser posible que se comunique de manera verbal, puesto que está intubado, pero responde a todos los estímulos por medio de movimientos oculares y demás. Me voy a permitir presentarles al matador Francisco Dodoli, que también ha estado muy al pendiente de la evolución del matador y lo ha acompañado prácticamente a las primeras horas que sucedió el percance. Y también agradezco que está por aquí con nosotros el doctor Jorge Uribe, que es el jefe de los servicios médicos de la Asociación Nacional de Matadores de Toros, Novillos y Similares de la República. El doctor es médico traumatólogo y pues vino en representación de la asociación a apoyarnos, a darnos una buena dosis de confianza y de apoyo en este momento tan crítico para el maestro Rodolfo, para el querido maestro Rodolfo. Ya les hemos explicado y dicho en los diferentes boletines y en las diferentes entrevistas que hemos otorgado que el maestro presenta lesiones de los cuerpos vertebrales C1, la primera vértebra cervical, la segunda vértebra cervical, que es la que nos compromete seriamente el estado general de salud, puesto que ocasionó un daño medular, racking medular y la séptima vértebra cervical, además pues obviamente de las contusiones que se generan en este tipo de percances. El daño medular es un daño severo, el que recibió el maestro, y esto pues en los potenciales evocados, un estudio de electrofisiología que hemos realizado con el apoyo de otros compañeros aquí de la unidad, pues no nos da resultados muy alentadores. Si bien estamos en la etapa aguda del proceso, esto es una situación en la que tenemos que estar monitoreando en los meses futuros primeros para ver cuál es o cuál será el grado de daño que pudiera llegar a tener el maestro. Cometí una omisión, no mencioné al doctor Javier Palacios Saucedo, que es otro de los intensivistas que nos ha, que está apoyando prácticamente de manera directa con el tratamiento del maestro Rodolfo. A las 8 de la noche realizaremos la intervención, de una buena vez se harán algunos otros tipos de abordaje para mantener la vía aérea permeable a nivel de la tráquea, y otro a nivel por vía endoscópica para poder tener la alimentación del matador. Si tienen ustedes alguna pregunta, están mis compañeros. ¿Cuánto dura la duración? El promedio de duración de este tipo de cirugías es de dos horas, se hará por un procedimiento mínimo invasivo. Es un promedio. Obviamente en medicina pueden surgir muchas cosas. Doctor, ¿qué porcentaje de éxito puede tener esta cirugía? La situación de la cirugía no remedia el daño fisiológico que ha causado. Nos da posibilidades de tener un manejo más óptimo del paciente, tanto en el hospital como, primero Dios, al futuro en su domicilio. Buenas tardes, doctor. En términos médicos, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué puede dejar por esto? Las consecuencias al momento por los estudios de electrofisiología no son, los resultados no son los mejores. Tenemos por ahí falta de respuesta motora. Aunque los estudios que se hicieron fueron neurosensitivos, o sea, a ver, son estudios de sensibilidad, no propiamente motores. La respuesta que hemos recibido en el tipo de estudios que se hizo no es la más a la buena. Después de esta cirugía, si todo sale bien, ¿se puede dar de alta o trasladarlo ya para su... Bueno, tenemos la idea del apoyo por ahí de varias personas con muy buena voluntad. El gobernador del estado de Tlaxcala, que nos va a facilitar el traslado a un centro hospitalario. El doctor Uribe hoy nos puede dar esa... Existen cuatro opciones que tenemos para post-tratamiento, post-cirugía de Rodolfo. La primera es en Tlaxcala, ofrece el hospital regional de Apisaco llevarlo, la primera opción. La segunda opción, Guadalajara. El doctor Francisco Pérez de Figueroa no lo recibe terapia intensiva, terapia intermedia, cuarto normal y luego va para Tlaxcala. La tercera opción es Monterrey, universitario. También ya nos propuso que recibe a Rodolfo con todo gusto. Y la cuarta opción es la Ciudad de México, Sanatorio de Durango, donde estoy yo, yo radico. Entonces todo va a depender ahorita. Parece que la voz cantante la lleva ahorita el gobernador de Tlaxcala. Esa es la primera opción. Nuestra segunda opción sería Guadalajara. Para un manejo más adecuado de acordar, es un paciente que va a ser de custodia. Tiene que estar en terapia intensiva, terapia intermedia. Luego, un cuarto normal, enseñar a los familiares cómo manejarlo. Creo que eso sería el manejo. También lo que me interesa mucho es, creo que debemos, yo en un personal, capítulo mexicano, Sergio de Taurina, agradezco la intervención de todos los compañeros que han estado alrededor de Rodolfo, la atención tan adecuada que le dieron a este caso. Sin no haber sido por estos compañeros, esa parada inusual no programada en Durango para poder estabilizarlo, para poder seguir controlando la vida de Rodolfo, fue impresionante. Fue adecuada, la atención dentro del Hospital Español adecuada, gente profesional, gente con la camiseta bien puesta. Y de verdad, a la cual yo una persona le doy gracias a todos mis compañeros médicos por la forma en que atendieron, que siguen atendiendo y que van a atender a Rodolfo hasta que nos lo entreguen a nosotros. Gracias, compañero. ¿Alguna pregunta? Mencionaba en el día de hoy, por esta pregunta, sobre el estímulo, la reacción que tuvo a mi vida, la reacción que tuvo ante el habla de sus familiares, ¿qué opinión tiene usted? ¿Es un gran avance o cómo lo explica usted? Bueno, mira, esto nos hace pensar que afortunadamente, a pesar del tiempo en que afortunada también una mención, como mencionaba el doctor Uribe, tuvimos que parar por una situación de alta urgencia en el sanatorio en Gómez Palacio. Y ahí dar un mayor sostén para poder llegar hasta acá. También ahí nos ofrecieron magníficas facilidades. Estoy muy agradecido por que sin tocar, ahora sí que sin tocar baranda, entramos directo a los estudios, al apoyo. ¿Qué nos implica el hecho que responda a un estímulo verbal, a un estímulo auditivo, que mueva sus ojos, que intente hablar? Nos implica que hasta el momento pensamos que no hay daño cerebral, encefálico, vaya, el daño se circunscribe por desgracia a la médula. ¿En cuestión de los costos, quiénes quieren estar poniendo? La Asociación Nacional de Matadores de Toros, las primeras 24 horas por parte de la empresa, y el resto corre por cuenta de la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos. Que está aquí el maestro Paco Dolio, que es su presidente, y ellos nos han apoyado, nos han dado también la confianza de hacer todos los procedimientos que se han tenido que hacer con el maestro. Doctor, una pregunta quizá fuerte, cruda, que muchos medios nos han manejado de alguna manera en la que no han estado oficiales. El domingo pasado fue la última actuación del maestro en el dueño, y se logró recuperar, ya me vuelvo a estar descartado, fue la última actuación, pero nos gustaría escuchar de nuevo. Mira, por desgracia todo indica que así será, no tenemos esperanzas muy alentadoras de que él pueda recuperar sus funciones motoras. Sí, eso, pues está muy, es muy duro decirlo también, pero se ve que es claro, que va a ser difícil que lo logre. Mimeño, Mimeño II, eso es lo que podríamos pensar. Julio Robles. Julio Robles. En algún momento, bueno, en algún momento se le consejo al maestro, debido a su edad, ya es que tratar de, bueno, retirarse de todo eso. Bueno, esta pregunta, sí, varias personas que me llegaron a cuestionar. Yo creo que eran... En Texcoco. En Texcoco. Desgraciadamente, Breco tiene una fractura en el cetacidial que le impide el Breco un poco más grande que Rodolfo. Sí. Es la pregunta que a todos ellos, a los dos se les hace. Que realmente están, son gente grande. Ellos no lo creen así. Ellos, su idea de tanto de Rodolfo es acabar en un ruedo, pasar la historia como un torero, este, que la plaza de toros cobra una víctima más. Pero se van felices. Esa es la idea. A ellos lo que menos les interesa es la edad, ¿eh? De verdad. Si a ellos les importara la edad, no estarían vestidos de cosas. Ellos, la edad a Rodolfo le tienen sin cuidado. La edad a Rodolfo no le preocupa. La edad a Rodolfo ni se acuerda de la edad que tiene. Eso. Por un tiempo, viéndonos positivamente todos los estudios, las operaciones, que salgan bien, como ustedes esperan, ¿qué tiempo debe haber terminado el clima de operación, de operarla? Dile, ustedes pueden empezar bien. No, es difícil, es difícil decirlo. Creo que Rodolfo está respondiendo bien con el manejo tan adecuado de tráfico intensiva. Y no nos espante que de repente, en unas semanas más, logre empezar a articular palabras, logre comunicarse después de la cricostomía. Pero eso es lo que va a pasar, nada más. Es lo que va a pasar. La lesión medular es irreversible. La lesión medular va a dejar una secuela. Es una secuela de un paciente de custodia, que va a depender de los aniversos. La pregunta es más dura. ¿Sigue corriendo o seguir la vida? Sí, la situación, desde un inicio, es una situación severamente crítica. Aquí, en los daños medulares, el riesgo más severo y más temible para nosotros los médicos es la posibilidad de desarrollar una situación médica que llamamos shock medular, donde las funciones en general se deprimen al grado que es muy difícil sostenerlas.